Calientísimo de nueve, ¿por qué te gusta el Calientísimo? Porque se sacan muchas cosas aquí. Ajá, muy bien, eso es lo que queremos. ¿Por qué te gusta el Calientísimo? Porque este programa está caliente, la verdad. Sí, señor, ¿por qué te gusta? Porque ese es el programa más caliente que hay de la capital. Muy bien, ¿y aquí por qué le gusta el Calientísimo? Porque es muy bueno. Muy bueno, gracias. Calientísimo. ¿Por qué hay muchos premios? Sí, señor, ¿y a ti? Porque está full man. Muy bien, eso es. Sí, señor, ¿por qué te gusta? Porque hay mucha bicicleta, porque está caliente. Muy bien, ¿y a ti? Porque está muy bueno. Muy bueno, ¿y a ti? Ojo para los rubios, cuando tú vas a ver acá. Está muchísimo refresco. ¿Por qué te gusta Calientísimo? Me gusta porque está de verdad, como decimos bien por la receta. ¡Ah, por la receta! ¡Muy bien! ¡Qué buena, rubia! Amigos, seguimos ahora con los imitadores de Rafael. Y dice así el primer participante. Adelante. ¡Oh, pero el hombre ha venido muy bien! ¿Cuál es su nombre? Ramón Antonio Palermo. Ramón Antonio. Ramón Antonio, ¿has invitado a Rafael en otro sitio? No. No, aquí en el Calientísimo. Y él es un admirador de Rafael. Un poquito. Un poquito. ¿Pero te piensa ganar una nevera a costillas, Rafael? A lo mejor. A lo mejor. Muy bien. ¿Y qué piensa cantar aquí en Calientísimo del Nueve? Digan lo que digan. Digan lo que digan. Ramón va a tratar de invitar a Rafael en Digan lo que digan. Está su micrófono a la disposición, Ramón. ¡Suscríbete al canal!